Esta planta puede hacer que viajes al mundo espiritual o no material de una forma muy rápida. Su nombre es Salvia divinorum, mejor conocida como la salvia de los adivinos. Esta es endémica de la Sierra Madre Oriental del estado de Oaxaca, México, y pertenece a la familia de las Lamiacias. Según diferentes fuentes de información, por ejemplo este libro llamado Plantas de Poder, Sanación y Ciencia Psicodélica, el pueblo indígena de los mazatecos, utilizaron durante siglos esta planta en contextos ceremoniales. Esto por sus grandes propiedades que alteraban su conciencia y los hacían conectar con la divinidad. Aparte de su uso chamánico, esta planta también tiene diferentes usos, por ejemplo para la artritis, problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, adicciones, entre otros. Lo que la hace tan especial es su molécula activa llamada salvinorina A. Esta molécula es muy diferente a la que conocemos como dimetiltriptamina, mescalina u otras moléculas que contienen otras plantas de poder. Lo interesante de esta molécula es que a pesar de que tiene el gran poder y la sofisticación para cambiar tu realidad de una forma rotunda, más que considerarse una molécula psicoactiva se le considera una molécula onirógena. Modifica el mecanismo cerebral que cambia el estado de vigilia por el de sueño. Pero a pesar de que tu realidad cambia a la realidad de los sueños lúcidos, tú estás completamente consciente. Las hojas de la sal...